Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, hola, bien, bien. Sí, la escuchamos, oigan. Muy bien, oigan, pues es un placer, corona de nietos, estar con ustedes esta tarde. Andele, muchísimas gracias. Aquí estamos trayéndole nuestra música y invitándolos a escuchar toda nuestra voz. Oigan, ¿qué les parece si empezamos por este, porque se presenten y qué hacen dentro del grupo? Perfecto. Rogelio Ortega, primera y segunda voz, bajo eléctrico. Yo soy Ismael Rivera, toco la armonía, primera y segunda voz. Y yo soy Abel Quintana y toco el requinto. Muy bien, muchachos, pues bienvenidos nuevamente aquí a la audiencia de la Viso Magazine. Y pues vienen de promoción, ¿verdad? Andan promocionando su nuevo sencillo. Pero yo quiero empezar por conocer un poquito de su historia, del grupo, cómo nació y cuánto tiempo tienen en la música. Perfecto. Pues mire, cada quien ya venimos con nuestro rumbo de... Él viene de otro proyecto, yo vengo de otro proyecto personal. Él nunca ha estado en un proyecto, pero ya he tenido por ahí sus destellos de música. Entonces, pues, este es un proyecto que empezamos por ahí en el 2020, empezamos a hacer tocadas por ahí locales en el mero tiempo de la pandemia. Y este, para finales del 19, a principios del 20, ya para el 21, ya empezamos ya fuerte, pues, a echarle ganas a... Ahora sí que consolidar el grupo en el aspecto, pues, de echarle ganas al trabajo. Y este... Pues así fue, oiga, más que nada, más casualidad, más porque ya tocaba que tanto por andarlo buscando, pues, fue... Fue que nos tocó coincidir los tres y gracias a Dios aquí andamos. ¿Y cómo fue que se conocieron? No, pues yo conocía a mi amigo Abel por acá, por el grupo con el que él tocaba antes. Yo llegué de México, aquí a Wichita, que es donde radicamos. Y me tocó conocerlo a él, y él, por casualidad, ya conocía a él, pues. Ya lo conocía, pues, también por temas de la música. Y así fue, oiga, empezamos a echar música por ahí, nos empezamos a juntar y... Y dijimos, no, pues, parece que esto puede tener para algo más, para algo más serio, pues, no. No, 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 más para cotorreo puede ser algo serio también. Y aquí al lado... Y cómo, y cómo nació, cómo surgió el nombre de Corona de Nietos? ¿Por qué Corona de Nietos? ¿Qué significado tiene para ustedes? Tiene un significado muy profundo, oiga, mira, aquí mi amigo Abel se lo va a explicar. Bueno, el nombre de Corona de Nietos es en honor a nuestros abuelos, hace que nada. O sea, este, los tres tenemos en común de que nos creamos con nuestros abuelos, este... Bueno, cada quien tiene algo en especial con nuestros abuelos. Pues yo, por ejemplo, yo con mis abuelos, yo me creé de niño. Rogelio también con su abuela. Este, Ismael, el... Siente que sacó el don de la cantada por medio de su abuela, porque ella canta muy bonito también. Ah, muy bien. Así que, por honor a ellos, sacamos el nombre de un proverbio en la Biblia. Mi mamá fue el que se le ocurrió la idea. Sabía esa historia de nosotros, de nuestros abuelos. Y, no, pues, ya hay un proverbio muy bonito. Y dice el proverbio que la Corona de los ancianos son sus nietos, pues. Es que nos pusimos a Corona de nietos en honor a nuestros abuelos. Muy bien, oiga, es muy original y qué bonito, la verdad, que piensen en sus abuelos, en la familia, más que nada. Así es, no, pues, es este... Que sepan lo orgullosos que estamos de ellos y 100% pues en honor a ellos es el nombre. Muy bien, oigan, pues, pasando a lo siguiente, a lo que vinimos, ¿verdad? Que venimos a hablar de este nuevo sencillo que vienen promocionando, que es titulado Ahí que quede y que es una composición por ti, Rogelio, ¿verdad? Así es, correcto, oiga, sí, es algo por ahí de la inspiración. Ahí que quede un tema bien llegador, oiga, bien tomador y bien corta vena. Sin duda, ya miré el video y ya escuché la letra y sin duda es para aquellos que andan así de sus... Que andan sufriendo de un mal amor, por decirlo, ¿verdad? Así es, oiga, pues que andan hablando hasta con las piedras, así es. Y me imagino que te inspiraste en algo en la vida personal o fue nomás que te salió del corazón. Pero, oiga, ahora que andamos haciendo promoción a este tema, viera cómo me han preguntado, oiga, que sí, que sí, que por qué estoy tan dolido, qué está pasando conmigo, que si estoy bien, que me cuide. No, 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 es algo completamente, oiga, este, no, no es mío, pues no, no me pasó a mí, no, me tocó la inspiración, me tocó la suerte. Pobrecito el amigo que se la compuse, que anda, anda bien mal, oiga, pero no, no, gracias a Dios que no soy yo, pues no. Oye, que sin duda le va a quedar a muchos y a muchas también. Sí, 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 es un tema fuerte, es un tema fuerte que se siente. Y hablando de los... Yo que no estoy dolido, lo siento que me raja cuando lo escucho. De repente, en cualquier momento a uno nos llega ese momento de que anda uno dolido y por qué no. Oye, también hablar de esta colaboración que viene junto con los hermanos de Hijos de Barrón. ¿Cómo fue para ustedes esa experiencia y cómo llegó esa colaboración? ¿Cómo se dio? No, pues este, sabe que nosotros nos tocó coincidir con ellos en una presentación, nos tocó andar este, en un fin de semana, una girita juntos, y ahí fue donde tuvimos el primer acercamiento con ellos. Ya después se les propuso por ahí, por medio de nuestro, de nuestro manager Wilber, este, se les propuso ahí el hacer los duetos y gracias a Dios accedieron, oiga, y una, una, una grandísima dicha para nosotros haber, haber hecho estas colaboraciones con ellos. Muy bien, oiga, y ya podemos ver este, el, el video oficial, cuéntenos en dónde y dónde se llevó a cabo el video oficial. Claro que sí, ya está disponible por ahí, por, por, es por el canal de YouTube de Hijos de Barrón, este, también tenemos muchísima, muchísima distribución de toda nuestra música, videos y todo, por todas nuestras, nuestras páginas oficiales. Por una de nietos oficial, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, por todos lados estamos en la por una de nietos oficial, este, y por ahí, mero, por ahí pueden escuchar la música, por ahí pueden escuchar la canción, por ahí pueden empezar a, a, el, ya que es viernes, por ahí se puede empezar. Claro. Claro, cuéntenos cuáles son sus planes, si, si les gustaría hacer alguna colaboración con algún otro artista. Claro que sí, oiga, no, no, pues olvídese, ahorita tenemos la, la cabeza llena de sueños, oiga, de, 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 de ilusión de, de grabar con, con todos los artistas, con todas las personas que admiramos, que, que son nuestros amigos también. Y también, y también viene mucha música, oiga, que ya tenemos grabada, tenemos ahí, ha grabado con nuestros amigazos, los dos generales, tenemos con, con los primeros Luis Ayala, por ahí de Genesis Record. Tenemos ahí, bastante, bastantes, este, proyectos que se vienen, buena música y buenas colaboraciones. A, a, es lo que andamos haciendo ahorita, oiga, es lo, lo próximo que queremos hacer, ir a pasearnos para allá, para Los Ángeles, ojalá y sea muy pronto, pira, a darles una vuelta por allá. Bueno, pues muchísimas gracias, Corona de Nietos, por estar aquí con nosotros, por darnos el espacio, y bueno, pues aviso de, eh, agente del Aviso Magazine, ya quedaron avisados para que vayan y busquen este nuevo sencillo de Corona de Nietos, ahí que quede. Así es. Muy bien, bueno, pues para finalizar, ¿por qué no comparten sus redes sociales con el Aviso Magazine? Claro que sí, a toda la gente por ahí, antes que nada, muchísimas gracias a ustedes, oiga, por prestarnos a todos sus clientes, por prestarnos su público, por prestarnos audiencia, y también para encargarles por ahí, vayan, escuchen nuestra música, Corona de Nietos, oficial por Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, hasta OnlyFans, oiga, vamos a abrir ya, para que, para que lo busquen por todas las. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se vale, se vale. Se vale, como no hay que todo, le hacemos la lucha, ¿por qué tiene? Se vale, como no hay que todo, le hacemos la lucha, ¿por qué tiene?